Si, bueno, si, si, chido, gracias Un saludo también para Saúl de Mala Leche que está ahí en el sonido Ok, bueno, con esta canción nos vamos a despedir Espero que en esta nos complascamos Tirando el desmadre de allá para acá y de acá para allá Esta canción se llama Yo en el Espejo Espero que les guste, venga, yo en el espejo ¡Mira! 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 ¡Mira!